El rector se reúne con autoridades federales de la Secretaría de Educación en el país. Le vamos a presentar a los egresados de la Facultad de Veterinaria Isotécnica. Ellos apoyan a las comunidades menos desfavorecidas a partir de un proyecto de autoempleo. Le vamos a platicar del edificio del ex-convento de Tiripetiu, uno de los mejores edificios que tiene nuestra Universidad de Michoacán. La Facultad de Veterinaria Isotécnica José María Morelos y Pavón, nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actualmente en Morelia, Michoacán. Cursó estudios en esta ciudad y durante su juventud fue discípulo de don Miguel Hidalgo y Costilla en el Colegio de San Nicolás, del cual Hidalgo era rector. A los 14 años dejó la ciudad de Valladolid para trabajar en la hacienda de San Rafael Tahuajo, propiedad de Felipe Morelos, primo de su padre. Trabajó también como arriero. Dio clases de gramática y retórica durante dos años en Uruapan. Su rico bisabuelo, Pedro Pérez Pavón, dejó un capital para su hijo natural, José Antonio, siempre que se ordenara sacerdote. Pero al casarse, la madre de Morelos solicitó que el capital pasara a su hijo, quien en el año 1797 se ordenó sacerdote y comenzó a ejercer como párroco hasta que se unió a la rebelión de Hidalgo en 1810. Se relacionó con Brígida Almonte, de Carácuaro, con la que tuvo a Juan Epomuceno Almonte, nacido en 1803, y a Guadalupe Almonte, nacida en 1809, y aunque se responsabilizó de su crianza y educación, no les dio su apellido. No tardó en hacerse con el control de un amplio territorio en el sur de México. En la retirada de Cuautla, al romper el sitio el 2 de mayo de 1812, se cayó de una mula provocándose una herida que se le infectó y le mantuvo semanas enfermo. A la muerte de Hidalgo, se quedó al frente de la revolución. En 1813 se hizo con Acapulco, y en diciembre del mismo año, las fuerzas realistas le vencieron en Santa María, por lo que se le vio obligado a mantenerse en una guerra defensiva. Convocó el Congreso de Chirpancingo, que emitió una declaración de independencia, promulgó la primera constitución en la historia de México, la Constitución de Apaxingán, el 22 de octubre de 1814, la cual mantuvo validez en los territorios que lograron controlar durante el curso de la Guerra de la Independencia, y se le nombró Generalísimo del Gobierno Insurgente, que echazó ser tratado como Alteza, proclamándose como siervo de la nación. El Congreso le destituyó de su cargo de Generalísimo, así que formó parte del Triunvirato del Supremo Gobierno en Apaxingán. Acosado por las tropas enviadas por el Virrey Calleja, no pudo escapar, y fue capturado por los realistas en noviembre de 1815, mientras protegía al Congreso en su retirada hacia Tehuacán. Le acusaron de herejía, y fue arrebatado de sus hábitos por la Inquisición. José María Morelos y Pavón fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal y Catepec. Coaccionado por sus verdugos, se retractó a cambio de recibir los sacramentos antes de morir. En 1828, su ciudad natal, Valladolid, recibió el nombre de Morelia, y en 1869, Benito Juárez decretó la creación del Estado que lleva su nombre. Gracias por ver el video. De esta manera, iniciamos el programa con la cápsula del generalísimo Don José María Morelos y Pavón. Son 255 aniversario de su natalicio. Ya iniciamos con carácter universitario. Quiero saludar a nuestros amigos de XSV Radio Nicolaita Centro 4.3, a nuestros amigos de Telecable Huetamo, y también felicitar al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 36 años de estar presente en los medios de comunicación en el Estado, el medio más importante en el Estado. Felicidades y enhorabuena. Ahora sí, iniciamos con carácter universitario, desde luego con el aniversario 255 del Siervo de la Nación. Él nos ha dejado este ejemplo y por ello se hizo una ceremonia, un acto simbólico en Ciudad Universitaria, encabezada por el rector Raúl Cárdenas y algunos de sus funcionarios, en donde el orador, el historiador, el doctor Moisés Guzmán, dejó en claro que es una obligación tener presente todos los nicolaitas al Siervo de la Nación, en su vida y en pensamiento todo lo que hizo. Es un ejemplo de justicia y libertad y así lo dijo. La vocación de José María Morelos y Pavón suscita entre los mexicanos los más puros sentimientos de justicia social, independencia y libertad. Así lo expresó el académico investigador nicolaita Moisés Guzmán Pérez en el marco del festejo por el natalicio de José María Morelos y Pavón, en cuyo acto protocolario fungió como orador oficial. El acto donde se resaltó la figura de Morelos, como la de un hombre excepcional, estuvo encabezado por el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro. A 255 años del natalicio del héroe de independencia, el historiador Nicolaita enfatizó que no hay duda de que Morelos fue un hombre de pensamiento y acción dignos de imitar. Sostuvo que en estos momentos difíciles en los que vivimos, en que miles de personas sufren de enfermedad, pobreza, hambre y desempleo, es conveniente tener siempre presente otra de las grandes virtudes del generalísimo Morelos, como lo fue su gran calidad humana. El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro sostuvo una reunión de trabajo en la capital de la República. Viajó a la Ciudad de México para platicar con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y hacer lo propio, cómo estamos enfrentando esta pandemia y cómo se puede llegar de recursos. Aquí los detalles. El titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro sostuvo reunión con funcionarios federales, destacando que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 arrancó sin dificultades a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En reunión de trabajo en la Ciudad de México con el subsecretario Luciano Concheiro y la directora general de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, el titular Nicolaita mencionó que la comunidad universitaria realizó los esfuerzos para evitar que el pasado ciclo escolar se haya interrumpido, alcanzando en su cierre el cumplimiento del 95% de todos los programas educativos que ofrece la institución. Cárdenas Navarro agregó que la comunidad Nicolaita, conformada por más de 60.000 personas, inició clases en el presente ciclo escolar a través de las distintas plataformas que esta casa de estudios puso a disposición de profesores y estudiantes. A pesar de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, se han titulado en línea más de 950 estudiantes de licenciatura y posgrado, garantizando así que las actividades sustantivas de la Casa de Hidalgo se realicen de manera ininterrumpida. En dicha reunión, el titular Nicolaita reiteró que la Universidad Michoacana viene cumpliendo con todos los requerimientos y acuerdos signados con dependencias del gobierno federal y estatal, entre las que se encuentra la transparencia en el ejercicio y destino de los recursos públicos, la implementación de políticas de austeridad y del gasto y desde luego la actualización del sistema de jubilaciones y pensiones que se realizó a fines del año 2019 y se concluyó durante los primeros meses del presente año. Gracias por ver el video. Por otra parte, le comento que se firmó un nuevo convenio de colaboración en esta ocasión, fue con la Auditoría Superior de Michoacán. Aquí se dará un intercambio académico y cultural. Así fue el convenio. El rector Raúl Cárdenas Navarro y el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avillaneda, signan convenio general de colaboración, el cual tiene como objetivo el intercambio académico, científico y cultural. El convenio asignado entre la Casa de Hidalgo y el órgano técnico del Congreso del Estado establece la colaboración en los campos de la docencia, la investigación, extensión de la cultura, academia y tecnología. En tanto que en el rubro de formación y especialización de recursos humanos, ambas partes acordaron organizar, asesorar y coordinar estudiantes y pasantes para desarrollar su servicio social y o residencias profesionales en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. Este convenio obliga a las partes a organizar, realizar cursos, seminarios, conferencias, simposios, exposiciones, mesas redondas, talleres, congresos y otros eventos académicos, además de proyectos conjuntos de investigación e innovación científico-tecnológicas donde puedan incluir a profesores investigadores mexicanos y extranjeros de reconocida experiencia. En cuanto al desarrollo tecnológico y académico, las partes acuerdan contribuir la solución de problemas regionales, proporcionar servicios tecnológicos y o trabajos técnicos especializados de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los solicitantes. Finalmente, se especifica que la Casa de Hidalgo y la Auditoría Superior de Michoacán deben colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y la innovación en el país, así como elaborar, promover, organizar, asesorar e impartir conjuntamente cursos de especialización, actualización profesional, diplomados y posgrados que permitan la formación de los cuadros profesionales altamente especializados. Amigos, la semana pasada le dábamos cuenta en este programa del inicio del programa institucional de seguimiento a egresados. Estamos hablando del proyecto El PICE. Bueno, pues en esta ocasión le presentamos a uno de los destacados egresados para que nos hablen justamente de este proyecto. Vamos con él. Soy el Dr. Víctor Juárez Pérez. Soy egresado de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Efectué la escuela preparatoria número 2, del 83 al 85 y después del 85 al 90 la licenciatura de Biología. El día de hoy soy director científico de una empresa farmacéutica suiza que tiene varias filiales en varios países de Europa. Dentro del grupo soy el director científico en general, pero también soy el responsable del departamento de innovación que desarrolla productos farmacéuticos innovantes. Al mismo tiempo también tengo una actividad de experto independiente y contribuyo con universidades francesas y varios países de Latinoamérica a la transferencia de proyectos de universidades hacia la industria, indicándoles o proporcionándoles información, cómo pueden mejorar esos proyectos, cómo dirigir la investigación y desarrollo para que se vuelvan más atractivos para la industria en biotecnología y farmacéutica. La vinculación universitaria me parece una cuestión bastante importante para toda universidad y toda institución de educación pública porque permite que los alumnos puedan y continúen seguir en relación con su alma mater, con la escuela que les enseñó, que les permitió llegar a obtener su carrera profesional y poder hasta en un momento dado también retribuirla de una manera o de otra, como fue mi caso en ocasiones, he contribuido y cuando voy a México, a Morelia, a conferencias que me permiten volver y dar un poco de lo que la universidad me otorgó. La educación nicolaita que recibí tiene una influencia importante en mi actividad al día de hoy porque siendo biólogo no tuve solamente cursos de biología, tuve cursos también sobre aspectos socioeconómicos sobre la vida, se cobra un científico, puede y tiene una responsabilidad social dentro de su actividad profesional. Esos enseñamientos que mis profesores y el currículo proponían en ese entonces me permite y lo aplico el día de hoy en todas las actividades y en los proyectos que seleccionamos y la manera como los proyectos se desarrollan en la empresa. Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe en lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos. Hacemos esta sencilla pausa y tenemos mucho más que ofrecerle. Tenemos información, invitaciones. Síguenos. Tv Nicolaita. Orión. Chau. Tv Nicolaita. Por su parte, le comento que egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soteña formaron ellos mismos un colectivo. Aquí se trata de apoyar a familias michoacanas para que produzcan de los que tienen ganado su propio alimento. Esto como una forma de autoempleo, pero dejemos que sean ellos que nos platiquen de este proyecto. Soy Eduardo Marín, representante de Vida Veterinaria Arrullosamente Nicolaita. Gracias a donaciones de medicamentos que han realizado personas adaptivistas y a la ardua ayuda de médicos, pasantes y alumnos de veterinaria, se han realizado actividades de sanidad animal en zonas rurales y urbanas desfavorecidas en Michoacán. Con la aplicación de medicinas preventivas, vacunaciones, desparasitaciones, esterilizaciones, consultas gratuitas en grandes y pequeñas especies, con la contribución del bienestar animal y en la salud pública. Decidimos participar a la primera convocatoria al proyecto sustentable Hatcher 5, presentando el siguiente proyecto. El objetivo es realizar entregas de paquetes de bollitas ponedoras a las familias más desfavorecidas de las localidades, para su autoconsumo o bien animarlos a crear una cooperativa de venta de huevos frescos, ayudando así a la economía de las familias michoacanas. Días antes de la entrega, con la participación de alumnos de veterinaria, se capacitará a las personas seleccionadas sobre cuidados, alimentación, medicinas preventivas que las deben contar, para gozar de buena salud y obtener una buena producción de huevos. Para ayudar a enfrentar las adversidades económicas de la pandemia, es importante impulsar y apoyar con proyectos sustentables en zonas más necesitadas. Con la ayuda de patrocinadores, obtendremos la donación de huevos fértiles y medicamentos. Es por eso que se ocupa de la incubadora para que este proyecto se realice. A todos los que han colaborado con Vida Veterinaria y Hatcher 5, gracias. Es el momento, Nicolai, te quiero presentarle a continuación a Gonzalo Alfredo Rosas García. Él nos cuenta de las plataformas que utiliza la Universidad Michoacana para llevar a cabo los trabajos académicos y administrativos. Así lo relata. Hola, ¿cómo están? Les doy la más grata bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita. Soy su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y aquí vamos a conocer estos datos poco conocidos y relevantes de nuestra máxima casa de estudios. Si bien ya hablamos de los retos y de las estrategias que tiene nuestra máxima casa de estudios frente a la pandemia del COVID-19, ahora vamos a conocer esas herramientas que se están implementando para llegar a una excelente educación en línea. Esto va a ser a través de tres programas. Es de aplaudir el compromiso del señor rector y del consejo universitario al poder realizar un convenio con el magnate corporativo de Google. Este convenio cuenta con el servicio de correo institucional y suite de herramientas de productividad para instituciones educativas provistas por Google. Toda nuestra comunidad universitaria, que incluye a los académicos, a los administrativos y a los estudiantes, pueden acceder de forma gratuita a estos servicios ya mencionados. Esto facilita y coadyuva en el desarrollo de las actividades, como son los procesos educativos, administrativos, de logística y operación de la universidad. El correo institucional está bajo el dominio de arroba umich.mx y es el único medio de contacto oficial entre la universidad y el usuario. Por tal motivo, es necesario que se tenga debidamente sincronizado con los centros de cómputo y móviles de los usuarios. Recordando que las notificaciones, los avisos y todas las cuestiones diversas de comunicación se deben de hacer por este medio. En el siguiente programa estaremos hablando de otras herramientas como son Classroom y Meet. ¿Y tú, conocías estos datos? De donde nos esté usted viendo, le invito a que conozca el ex convento de Liripetío. Está a sólo 22 kilómetros de la capital de la ciudad de Morelia, Michoacán. Son 22 kilómetros que se trasladan al bello recinto del ex convento de Liripetío, que desde 1940 pertenece a la Universidad Michoacana. Es un edificio no sólo histórico y majestuoso. Encierra toda la riqueza cultural y desde luego todos nuestros antepasados. Ahí estuvo Fray Diego de Chávez, del convento de los Agustinos, Fray Alonso de la Bave Veracruz, Vasco de Quiroga y muchos otros grandes pensadores que dejaron huella a su paso. Vayamos a conocer este edificio. Tiripetío, lugar de oro, es su significado purépecha. Es un pueblo que hunde sus raíces en más de seis siglos. Su nombre hace alusión al significado simbólico religioso que tenía para los indígenas el oro como sinónimo de belleza o para referirse a lo divino. Cuenta la relación de Michoacán que durante el reinado de Tariaguri, sus sobrinos Irepan y Tanganzuán conquistaron Tiripetío y su región hacia mediados del siglo XIV, siendo desde entonces una población más de las que componían el reino de Michoacán, que tenía su capital en Sinsunzan. Fue en mayo de 1537 cuando los religiosos agustinos decidieron iniciar la evangelización de la Tierra Caliente, situación que se aprovechó para solicitar apoyo al virrey Antonio de Mendoza para la edificación de la iglesia y el convento. Para esta misión evangelizadora fueron nombrados los padres Fray Juan de San Román y Fray Diego de Chávez y Alvarado, quienes iniciaron el trabajo de enseñar en estas tierras el evangelio cristiano. Los padres comenzaron su labor evangelizadora trazando, construyendo y planeando el pueblo y la construcción de un convento que le sirviera de centro doctrinal. Así se construyó un fuerte edificio de dos pisos de piedra basáltica y cantera. En dicho sitio, la Orden Agustina ejerció la lectura pública y en cátedras de las ciencias mayores de artes y teología, hecho que le indujo a considerarle a partir de 1540 como la primera casa de estudios mayores de toda América, de donde fue maestro Fray Alonso de la Vera Cruz y a cuya figura se le debe la buena fama del colegio de Tiripetío. Otro aspecto de Gran Baluarte es que se fundó en este espacio la primera biblioteca de toda la Nueva España, integrada por 500 obras de teología, física, geometría, historia y filosofía. Y es en el año de 1940 cuando Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la república, emite un decreto con el que dona el edificio a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo lugar fue restaurado tras diversos daños en su infraestructura. Siendo parte de la máxima casa de estudios de la entidad, el ex convento de Tiripetío ha sido a lo largo de varias décadas un espacio para la difusión cultural, artística y de investigación. La belleza mística y amplitud de sus espacios han sido propicias para el montaje de exposiciones plásticas, representaciones teatrales y conciertos. La expresión artística en sus manifestaciones diversas encuentra aquí un entorno propio para su difusión. Contribuir con la apreciación del valor que tiene para México la cultura regional, nacional y universal ha sido parte de la labor desarrollada en el ex convento de Tiripetío, lugar donde convergen para el disfrute y ejecución del arte tanto la comunidad universitaria como los pobladores de Tiripetío y zonas aledañas. Llegamos al final y por ello ya ponemos punto final. Muchas gracias a nombre de todo este equipo, a nombre de TV Nicolaita, de todos ustedes, muchas gracias por su atención, los esperamos la próxima semana. Soy Ariel y Sánchez, hasta entonces.